bueno pues a frankie lópez ahorita ya vamos a empezar a donde a dar una vueltecita acá por la barranca a donde vamos por la barranca de viudas ahí estamos es nomás para que todos ustedes disfruten de los buenos paisajes que tenemos aquí en jesús maría aquí está cerrada pero originalmente si te fijas ahí está el círculo donde corría la piedra esa piedra va corriendo alrededor de un eje y alrededor iba puede ser una vaca una mula dándole vuelta a la piedra para extraer jugo y con el maestro y en la taberna más vieja de todos los altos los altos sur tequila peña blanca y aquí es el horno platica entonces esto de qué año estaba a lo mejor funcionando unos 100 años más más de 100 años wow y aquí ya hicieron un excavadero y medio andan buscando andan buscando algo que no hay lo único que van a encontrar es tequilas tequilas y jugos de antes de la cocción mira esta vez tiene aquí donde ponían la piedra para que recibieran el vapor la que? el vapor ahí es donde se tapaba para que se concentrara todo el calor oh para que se concentrara y lo dejaran si como las de ahora verdad no más en esta pero más antiguo esta incluso todavía ya está cortada por el tiempo que las paredes platicaran verdad aquí? si esta es cuña todo esto entonces esta era como clandestina o que piensas? no en aquellos tiempos era clandestina entre las barrancas por eso se escondía entre las barrancas por esa razón? si no tiene arte imagínate aquí a media cerro, a medio barranca el mezcal, la agua, la extracción estaba bien lústico ok pero porque en aquellos tiempos estaba a la escondida? no lo que pasa que en aquel tiempo todo no se certificaba porque antes en el tiempo de este no era tequila era vino mezcal en aquel tiempo vino mezcal cambió a tequila ok ya originalmente por el nombre pero los españoles dijeron vino mezcal es cuando se hacía esto de ese tiempo es esto vino mezcal? vino mezcal de la historia y luego es curioso porque tequila pelean que ellos tienen las bebidas más antiguas no aquí buscándola hay antiguas más antiguas que ellos entonces aquí ya es la prueba de que aquí es esto más antiguo que tequila exactamente porque dicen que tequila a mí que en los altos que era como de 100 años no no esto es muy lo estás viviendo aquí está de años no ve la taona 200 años 200 años entonces tenemos más tiempo la verdad que tequila nada más que tequila no lo reconoce ok no y no quieren porque quieren ser el el volcán que se llama tequila pero aquí aquí están los señores aquí tú lo ves teóricamente incluso vete ve bien la es más vea las piedras la piedra chinga tienes nomás increíble aquí aquí ya dice aquí la prueba 100% otra clase originalmente es piedra si esto ya después fue el recubrimiento de la liga fue después ok ok fue piedra lo cheque ese detalle ajá reconociso la fábrica esta de la taberna era este era pura piedra ok cerrado con lodo y deseo después esto es lo moderno la cuña que forraron con cuña ya después pero originalmente es esto esto alguien la empezó una generación y la otra generación continuó con esto ok te fijas esto es para qué es si te das una idea más o menos no esta es la ancla de la puerta oh para cerrarlo la puerta con cuñas a tiempo si y si te fijas ve alrededor ya piedra china ahí está lisa lisa y pero casi te fijas que es pura piedra china pero originalmente el horno era pura piedra esto ya es segundo más moderno y aquí estaba otra ancla y esta ancla lo que se es que metías un travesaño así y ya le ponías gabas o ya ponías la puerta y metes la tranca y la metes con cuña con pedazos de madera con cuña para apretarla porque no se ven las señales y la de piedra todos se ven las señales que es antiguo la tabona simplemente el horno hay muchas señales que es muy vieja son más imagínense todos aquí en esta taberna todos aquí con las mulas los sacaban y se los llevaban que a los pueblos y ya los pueblos a los pueblos ya a jesús maría jesús maría y ayo pero pura barranca pura barranca si pero ya en quien barriles me imagino cosas así ya barriles y en mulas barriles en mulas y en las carretas pero ya éste ya estaba listo para tomarse o todavía no yo pienso que sí sí guau